¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo mi mazo favorito actualmente en estándar, que además es un mazo que rompe completamente los esquemas, no lo está jugando demasiada gente y es súper original, la verdad es que es muy muy chulo. Es una especie de mezcla entre los mazos Azorius Tempo que ya hay por ahí, que ya hemos traído al canal en alguna ocasión y que volveré a traer próximamente las Monoblue Tempo y bueno, una cosa muy extraña. Y Reanimator, que es lo más curioso, Azorius Reanimator, mazo azul blanco de reanimación. La carta estrella o una de las principales cartas estrellas del mazo, que ya se veía venir que esta carta en estándar. Es mejor en otros formatos, pero en estándar es una carta que tenía que funcionar sí o sí y en este mazo brilla absolutamente el mentor del monasterio. Parece una tontería, pero esta criatura es una de las más poderosas de toda la historia de este juego y siempre lo comento y siempre lo digo, no olvidemos que el mentor del monasterio, el Monastery Mentor es una de las principales win conditions en forma de criatura de un formato tan poderoso y tan... bueno, el más poderoso de todos como es Vintage. Y lo reitaron en estándar, de momento no ha brillado demasiado porque claro, hay pocos mazos que lo pueden aprovechar porque donde brilla o donde funciona es en mazos que puede lanzar muchos instantáneos y conjuros en el mismo turno. Bueno, hechizos que no sean criaturas en el mismo turno. Y claro, ese no es el caso de estándar, salvo que montes este mazo absurdo y ridículo. Por ejemplo, ¿de qué va esto? Lo juegas, el mentor del monasterio, ¿vale? O juegas un Jhin Arrogante, que son criaturas muy buenas, las juegas de tercer turno. ¿Qué te las matan? No pasa nada porque llevas cuatro de cada. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de estas criaturas puede ganar la partida por ellas, por ella misma. Ella sola puede ganar la partida. Un Jhin Arrogante enseguida pega seis, siete, ocho, mata en dos, tres ataques. Y el mentor del monasterio, lo mismo, como lances dos o tres hechizos, llena la mesa de monjes y tienen además destreza, les da un montón de poder a todos y ganas, ya digo, en un par de ataques con estas cartas. Entonces, son súper peligrosas por sí mismas y el rival se va a ver obligado a matarlas indudablemente o a no poder atacar porque tienes criaturas muy grandes en mesa y el rival no te puede atacar con ellas, ¿no? Pero diréis, bueno, te las matan y ¿qué pasa después? Bueno, pues si te las matan no pasa absolutamente nada porque este mazo es una reanimator. Llevamos cuatro copias de mano amiga, resucita, bueno, regresa carta de criatura objetivo del cementerio de coste tres o menos al juego girada y llevas también reutilizar, que además la mete enderezada con un contador más uno, más uno. Cuesta dos en lugar de uno, pero fijaos estas dos cartas que van a la perfección con estas otras dos cartas. Así que si montamos un mazo de moler, que te muela cartas al cementerio lo más rápidamente posible y luego reanimes las criaturas pequeñas o las juegues desde la mano porque al fin y al cabo cuestan tres, tampoco es un problema, o sea, es mejor que un reanimator. Una reanimator normalmente no puede jugar sus criaturas pagando por ellas, ¿no? Pero esta sí, esta puede jugarlas pagando en el turno tres o por coste tres fácilmente y luego las puede reanimar también por uno o por dos de maná, cosa súper eficiente. Entonces, para molernos cartas al cementerio tenemos sobre todo la mejor todas miradas sobrenatural. Por uno, no muele tres, ¿vale? Escrutas tres, pero lo que vas a hacer siempre es tirar las tres cartas al cementerio. De hecho, es lo que os recomiendo en general, salvo casos muy puntuales, tirar todo al cementerio. Luego tenemos también considerar, considerar escruta uno, una carta que va al cementerio y luego robas carta. Y además ya misma es instantáneo, por cierto, es muy importante el tema de los instantáneos porque hacen que el yin arrogante sea cada vez más y más grande. Ah, bueno, por cierto, no lo he dicho, la mirada la puedes jugar dos veces. O sea, puedes tirar una mirada al cementerio sin problemas porque sabes que desde el cementerio la puedes volver a rejugar, ¿no? Bien, entonces ya tenemos estas dos cartas que muelen cartas de tu mazo. Luego tenemos además abrecerraduras bromista que muele cuatro cartas y te devuelve un instantáneo conjuro o hada de entre ellas. Normalmente vas a devolver un instantáneo conjuro, ¿cuál? Pues alguno de estos que te permita seguir tirando cartas al cementerio o algún reanimador si es que no tienes ninguno en mano, ¿no? Para poder reanimar las criaturas que hayan caído al cementerio. Luego es un 1-3 bola vigilancia como criatura. Esperamos, como criatura no vale para nada, no lo vas a jugar normalmente. Es solamente para moler cartas. Tenemos también otra criatura que también sirve para tirar cartas al cementerio porque confabular es un roba-descarta cuando se juega el segundo... Bueno, cuando un jugador juega su segundo hechizo de un mismo turno y te permite robar y descartar la carta que tú quieras. Una criatura, pues no importa porque luego la puedes reanimar. Una mirada sobrenatural, no importa porque la puedo jugar desde el cementerio. Entonces, el triturador de libros mayores de segundo turno es una pequeña amenaza, no es tan grande, evidentemente, como un yin o como un mentor del monasterio. Esto va a pegar 2, 3, 4 como mucho, pero es una muy buena criatura de segundo turno que además tiene sinergia con el mazo. Así que va de cabeza dentro de la estrategia. Le va a poner dentro de las cartas que mueren cartas al cementerio porque en el fondo confabular es lo que va a hacer. Funciona contigo y funciona con el rival. Y funciona en cualquiera de los dos turnos. Así que se puede llegar a confabular hasta 4 veces antes de que pase un turno completo tuyo, ¿no? Antes de que llegue tu siguiente turno. Eso es bastante poderoso. Luego tenemos una copia de juego de manos. Juego de manos no tiene sinergia directa con cementerio porque las cartas no van al cementerio. Salvo que es un conjuro o instantáneo que sí que hace crecer al yin arrogante y te ayuda a buscar lo que necesites, ¿vale? Miras 2, te quedas la mejor. Ya sea una tierra, es que cualquiera, ¿no? Tierra, conjuro instantáneo o lo que sea. Y luego, a modo defensivo, llevamos algo. No mucho, no llevamos contra hechizos. Se podría meter algún contra hechizo. Podrías meter, por ejemplo, la nueva fuga de mana esta que ha salido en la nueva colección. Podríamos meter Spell Pierce, ¿no? O radar el hechizo. Pero vamos, de defensa llevamos 3 copias de Mandar al Diablo. Que, bueno, por cierto, recuerdo, el yin reduce el coste de los instantáneos o conjuros. No solamente es una criatura enorme. Así que esto puede ser un coste de un mana blanco, nada más. Esto es, ahora mismo, es el mejor anticriaturas del formato. Porque tiene un coste muy bajo y porque las fichas de mapa tampoco son tan importantes. Por cierto, destruye criatura. Planeswalker. Y también encantamiento. Algo súper relevante que la gente parece que no tiene en cuenta, ¿no? Y también tenemos un par de copias de Escabullirse. Porque, mira, una vez que tienes una de estas dos criaturas en mesa, lo que va a ocurrir es que el rival te la va a intentar matar con una anticriaturas masivo, una anticriaturas directa o lo que sea. Y en muchas ocasiones simplemente la salvas de ese anticriaturas, llega tu turno, atacas y ganas, ¿vale? Eso ocurre muchas veces. Entonces, es una buena carta defensivamente. Como digo, si no os gusta mucho Escabullirse, podéis meter algún contrahechizo pequeño o radar el hechizo o la nueva fuga de mana, que aún no me sé el nombre, de la nueva azul blanca. Que contrarresta el hechizo a menos que el rival pague tres más y si lo contrarresta lo exilia. Y de Removile yo sí que os diría que llevaseis tres copias de Mandora al Diablo porque es que, sencillamente, esta carta es demasiado versátil y eficiente por un coste tan bajo. El mazo me encanta, me estoy divirtiendo muchísimo jugándolo y si llego a Mítico este mes va a seguir jugando este mazo. Así que, bueno, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magicalena. Se agradece mucho el apoyo que dais. Ya sabéis, tenéis también debajo del vídeo en la descripción un enlace para haceros miembros del canal. Los miembros del canal tienen un vídeo exclusivo para ellos todos los viernes, todas las semanas. El viernes. Además de contenido exclusivo en forma de mazos que voy colgando en la pestaña exclusiva de miembros. Y además, los miembros del canal pueden ver los vídeos un día antes. Así que si tú estás viendo este vídeo hoy, los miembros ya lo vieron ayer, que lo sepas. También tenéis un enlace a Card Market, que es el patrocinador principal de este canal. La mejor tienda para compra-venta entre partículas de cartas Magic. Y permitidme el spam, perdóname, que me esté largando tanto. Y lo último, tenemos también el tracker oficial del canal, que es Untappet.gg, del cual también tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Y ahora, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos a ver una mano que yo creo que podemos forzar a quedarnos, porque tenemos una tierra y tenemos juego de manos. Y además salimos, o sea, tenemos esa pequeña ventaja. Vamos a forzarla un poquitito y en los tres próximos robos tiene que venir una isla o una hallanura. Vale, ya viene, así que perfecto, es lo que necesitamos. Así que de segundo turno, triturador de libros mayores, ya tenemos una pequeña amenaza en mesa y ya podemos empezar a hacer funcionar el mazo, ¿no? Por el robar-descartar del triturador de libros mayores. El rival sale con tierra azul-verde-blanca. Podría ser una band de cinco colores, de esas que llevan un poquito de sinergia con el encantamiento que tiene dominio, que tiene domain. Y puede lanzar un hechizo sin pagar su cuesta de mana. Vale, bien, doble hechizo que ha jugado, así que ya nos está echando una mano aquí el oponente. Podríamos descartarnos perfectamente el segundo triturador de libros mayores, porque, bueno, dos trituradores de libros mayores pueden meter bastante presión a la que lo pienso. Lo que pasa es que no podríamos jugar ninguno de los otros múltiples hechizos, me lo voy a descartar. Como tenemos todos los hechizos de una mano, de coste dos, y esto solamente para proteger, vamos a... Mira, ahí nos robamos el hechizo de coste uno, qué mala suerte. Vale, 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 es una reanimator, es una reanimator, un mazo... Buah, no tenemos defensa contra él. No sé si guardarme esto, porque quizás hasta lo vayamos a necesitar. Vale, vamos a... quizás esa tierra la he tirado un poquillo pronto, pero bueno. Vamos a comenzar con el abrecerraduras bromista. Caen al cementerio varias cosas interesantes. Y ahora, o considerar o mirada. Yo creo que el considerar nos puede ayudar a encontrar un... Bueno, reanimador ya tenemos. Nada, nos descartaremos... tiraremos la mayor cantidad de cartas posibles al cementerio. Total, esto ya se ha hinchado este turno. No, espérate, no se ha hinchado, no, no. Tengo que hacerlo ya. Lo hacemos ya para que se hinchen y así lo vamos, descartamos. Vamos a descartar la tierra. Las demás cartas son quizás demasiado valiosas para descartárnoslas. Y las tres cartas que yo creo que se van a ir al cementerio, porque ya tenemos un reanimador en mano y una buena criatura en mesa, ¿no? Sí, nos hemos descartado tierra, por tanto no ha crecido el triturador, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vale, se mueve cuatro cartas a sí mismo. Vamos a ver si reanima en armonía con el multiverso. Una carta ridículamente poderosa que cuando salió, ahí me dejó alucinado. Que luego al final no he visto nada de juego, prácticamente nada, pero que ahora... este mazo ya lo conozco, ya lo había visto por ahí. Y es una baraja, pues eso, de reanimación. Seguramente lleve también color negro. Rojo, quizás, incluso lleva rojo, quizás lleva los cinco colores, ¿no? Y a ver qué tiene por aquí por el cementerio. Tiene un etali, el titán... Uf, el titán es un problemilla. Vale, lo bueno es que no... Es posible que lleve muy pocas defensas. Esa es una de las partes positivas. Vamos a ver qué tenemos en el cementerio. Vamos a sobrepasarlo posiblemente con mentor del monasterio, ¿eh? Así que vamos a reutilizar ya para recuperar mentor del monasterio. Y yo creo que vamos a jugar el considerar antes de atacar y dejamos para protegernos mínimamente el escabullirse, por lo que pueda pasar, ¿no? Pues tiene algún remodel masivo de coste 4, que no es imposible. La tierra, otra vez más, que no crece nuestro titulador de libros mayores, no pasa nada. Bajamos al rival a 16 de vida, pero la cuestión es que podríamos... Esta carta es bastante interesante. Me la voy a quedar. Podríamos llegar a tener daño letal al siguiente turno. Nos vamos a quedar enderezados, como os digo. El maná disponible para poder hacer escabullirse, para proteger el mentor del monasterio, por lo que pueda ocurrir. Como digo, 16 vidas se las podemos quitar perfectamente el siguiente turno si él no hace algo muy bueno. Vamos a ver si tiene reanimador para el siguiente turno o remova el masivo para el siguiente turno. Hace mirada sobrenatural, escruta 3 cartas. Al ser un mazo reanimator es muy probable que acabe tirando las 3 cartas al cementerio, ¿no? Nosotros en general, con esto siempre vamos a tirar las 3 cartas al cementerio. Este mazo es un pelín difícil de jugar al principio hasta que le pillas el truco, ¿no? Vale, instantáneo conjuro de su cementerio lo puede copiar y puede lanzar la copia. Ah, vale, espérate, claro. No había caído en la cuenta. Pues menos mal que no tiene ningún instantáneo conjuro reanimador porque ya estaría reanimando sus cartas, ¿no? Así que lo que hace es jugar una mirada sobrenatural. La verdad es que es una jugada muy pobre porque además tiene que pagar el coste de la carta. En lugar de pagar 2, paga 1. Es una ventaja, ¿vale? Pero tiene que pagar el coste de la carta del cementerio. Como digo, hemos tenido suerte porque no ha tenido nada. Así que yo diría que tenemos daño letal salvo milagro, ¿no? Salvo que justo ahora tenga alguna anticriaturas que quiera jugar. Vamos a ver. Vamos a hacer la mirada sobrenatural. El escabullirse no tendría mucho sentido ahora mismo. Y en nuestro turno, pues podemos tirar múltiples hechizos y hacer que todo crezca bastante y ganar la partida. A ver si jugamos un segundo hechizo. Nos vendría de lujo para que creciese el triturador de libros mayores. En cuyo caso posiblemente nos descartaríamos la mirada sobrenatural. Pues sí, hace doble hechizo para poner un bloqueador. Un bloqueador que nos da prácticamente igual. Vamos a ver qué nos da el triturador. Otra tierra más. Me la voy a quedar en este caso. Y como os decía, en este caso voy a descartarme el escabullirse. Que no lo necesitamos. Y vamos con todo. Vamos con todo porque, ya digo, van a ser criaturas gigantes las que vamos a tener. ¿Queremos algo de todo esto? El juego de manos nos sirve. Nos lo vamos a quedar. Para poder jugar... Para poder tener garantizado que vayamos a jugar 4 o 5 hechizos al siguiente turno. Así que vamos a por ello. Vamos a hacer que los tokens peguen una barbaridad. De hecho, creo que tenemos daño letal casi casi sin hacer nada, ¿no? ¿Cuál de estas dos queremos? Bueno, el removal está bien. Porque así quitamos su criatura de en medio, su bloqueador. Y ya sí que tenemos daño letal totalmente de sobra, ¿no? Nos descartamos... Bueno, nos robamos, descartamos con el triturador. Otra tierra. Será por tierras. Tiramos 4 cartas más a nuestro cementerio. Y el daño, como decía, es más que suficiente para quitarle las 16 vidas. El mazo del rival es bueno. Lo que pasa es que, bueno, hemos salido nosotros. Y este mazo hace esto. O sea, este mazo de un turno a otro te aniquila. Literalmente. O sea, es así de bestia, ¿no? Así que nada, buena partida. Y vamos a por la siguiente a ver si nos ponen un poquito más de resistencia. Que en esta no nos han puesto ninguna dificultad. Bueno, en esta ocasión sale el oponente. Pero tenemos tierras enderezadas ya de primer turno. Las dos primeras van a entrar enderezadas. Y tenemos una mano bastante buena, ¿no? Así que nos la vamos a quedar. Si con la mirada sobrenatural pescamos ya una buena criatura en el cementero. Pues la reanimamos de segundo turno. Vamos a ver si hay suerte con eso. Problema. Sale el oponente. Y sale con monorred agro. Por tanto, estamos en problemas. Estamos en serias dificultades. No sé si vamos a poder frenar esta salida tan rápida. Doble lanzabelo del monasterio que además crece. Va a estar muy complicado que podamos ganar esta partida. Totalmente... No totalmente imposible, pero casi. Y sí, efectivamente. Vamos a tirar todo al cementerio. Vamos a quitarnos todo eso de en medio. Conviene en general llenar siempre el cementerio. Y quitarse todo de en medio. Y robamos una tierra que también va a entrar enderezada de tercer turno. Y ahora la gran cuestión es... Reanimar el Jhin Arrogante, supongo. Y que él tenga que gastarse muchos recursos en ese Jhin Arrogante. ¿Cuántos instantáneos y conjuros tenemos? Tenemos solamente uno. Dos vamos a tener con esto. Dos, cuatro. Vamos con ello. Que entra con un contador más uno, más uno. Así que va a ser tres, cinco. Por tanto, va a ser una buena amenaza para bloquear. De hecho, voy a bloquear al lanzador. Si ataca con todo, no me importa que me mate el Jhin Arrogante. Vaya. Obviamente aquí el bloqueo es bastante sencillo. Tenemos que bloquear el Skui para que no nos inunde la mesa de criaturas. Y hemos bajado a doce de vida. Pero es posible que ya no bajemos mucho más las vidas. Podemos hacer Triturador. Y quedarnos enderezados para hacer el Mandar al Diablo y matar a alguno de sus posibles atacantes. O hacerlo en nuestro propio turno para descartar con el Triturador. Posiblemente sea la mejor de las opciones. Así que vamos a hacerlo. Tendremos un buen bloqueador, yo creo. Y vamos a mandar al Diablo. O no hacemos nada. Y esperamos a que el rival sea el que hace doble hechizo en su turno. Vamos a tener que hacerlo de esa manera, ¿vale? Vamos a tener que esperar a su turno. Me habría gustado hacer doble hechizo. Pero es que mandar al Diablo en mi fase principal a unos unos es tristísimo, ¿verdad? No tiene ningún ataque bueno, así que no ataca. Y esto nos da una vida buena, 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 buena partida. Lo teníamos ya controlado y ganábamos en un par de ataques. Bueno, una partida en la cual vuelve a salir nuestro oponente. Tenemos las tierras idóneas. Tenemos reanimadores. Y solo cartas como considerar para tirar al cementerio. Pero vamos a quedárnosla porque puede salir bien esto. El considerar nos va a ayudar bastante. Y a lo mejor con un poquito de suerte tiramos al cementerio la carta que deseamos. Una criatura para reanimarla después, ¿no? En el segundo turno. Vale, no es una mono red agro. Probablemente sea la típica roja blanca de convocar. Que es la que suele llevar la sibarita de Voldaren. Efectivamente, ahí vemos el mana blanco. Y de momento, primer turno es la salida buena. Pero el segundo turno no ha puesto los tres tokens 1-1 detrás. Así que bueno, perfecto. Nos da vidilla. Nos da tiempo el que no haya jugado nada. Tranquilos porque todavía jugará algo, ¿eh? Esto lógicamente ya no lo necesitamos que tenemos tres en mano. Y robamos otra tierra más. Y robamos otra tierra más. Vamos a ver si él considerará cierta y hacemos mano amiga. Si me da una criatura que queremos tirar. No, no ha habido esa suerte. Pero bueno, ya con esto, ya de tercer turno ya estamos ya casi seguro, ¿vale? Con la mirada supernatural que vamos a poder poner mano amiga. Con mano amiga quiero decir una criatura en juego tipo... ¿Veis esto lo que decía? Los refuerzos decididos probablemente iban a llegar. Pondremos un mentor del monasterio en mesa o un yin arrogante con un poquito de suerte, ¿no? Que tengamos. Así que bueno, su salida no es mala. Ha jugado criatura de primer turno, dos criaturas de segundo turno. No es la salida... Bueno, demolición jubilosa de tercer turno. Y si ahora convoca, estamos fuera, ¿eh? Estamos fuera ya en esta partida. No sé cómo lo íbamos a hacer. Pero bueno, toquemos madera. Recemos. Se puede... Todavía se puede hacer algo, ¿eh? Si cae al cementerio un mentor del monasterio o dos, podríamos hacer cosas. Vale, convoca efectivamente a lo loco. Fiesta de la espuma. Seguramente encuentra limodane con el caballero ante dos, lo cual casi significaría nuestra muerte ya. Pero si no lo encuentra, o no lo tiene en mano y no lo encuentra, podríamos llegar a hacerlo. Nada, pero es que mira seis cartas. Le ha salido y además el yoteano que entra este mismo turno. Vale, vamos a rezar. Si salen dos mentores del monasterio, podríamos hacer cositas bonitas. Y han salido dos criaturas. O sea, genial. Podemos reanimar las dos. Y creo que no perderíamos este turno todavía. La cuestión es... Reanimamos... Sí, el yin. Me gustaría poner un token para poder bloquear. La cuestión es cómo reanimar. Si reanimamos el yin... Espérate, ¿cuántas criaturas tenemos en el cementerio? Tenemos solamente esas dos. Vale, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya lo tengo pensado. Vamos a reanimar el yin con la mano amiga. ¿Vale? Para que los hechizos nos cuesten uno menos, los instantáneos y los conjuros. Perfecto. Vamos a usar el reutilizar por un solo mana blanco para reanimar el montor del monasterio que entra como 3-3. Y nos vamos a guardar la posibilidad de hacer mirada sobrenatural. Con lo cual, él no nos mata, yo creo, en este ataque. ¿Vale? Aunque dé más 1 o más 0 a todas sus criaturas. No llega a quitarnos las 17 vidas porque tenemos dos bloqueadores suficientes para no morir. Y luego a la vuelta, si se gira completamente, nosotros sí le matamos a él. Porque tenemos esto que va a pegar una barbaridad. Va a pegar 10 o 12. Solo ataca de 4. No sé por qué. Ah, porque no ha robado la tercera tierra, claro. Pues adelante. Entras. Pero es que yo creo que solamente con las dos miradas sobrenaturales esto podría pegar de 20 el siguiente turno. No es ninguna locura. Ya no pasa, ya no pasa. Ya lo hemos frenado. Si hemos sobrevivido a este turno, ya llenamos la mesa de criaturas y es nuestro. Todo el cementerio. Madre mía, qué malas. Bueno, una de estas sí nos viene bien. Una sí nos vamos a quedar. Para jugarla ahora por un solo mana azul. Es una burrada, ¿no? Así que voy a hacer primero... No, vamos a hacer primero. Da igual. Empezamos con esto. Nos da una de las cartas que molamos. No vamos a poder ganar este turno. Siento decirlo. Un reutilizar siempre está bien. Seguimos moliendo, seguimos moliendo. Y seguimos llenando la mesa de criaturas. Y vamos haciendo gigante nuestras criaturas. Es posible que el rival se rinda. Si ve que no puede pasar, es bastante habitual. Bueno, pues tenemos... Dos jeans que van a ir al cementerio. Creo que me voy a guardar... Nah, es tontería, ¿verdad? Ese escapullirse no hace falta para nada. Ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Así que bueno, pues vamos a reutilizar uno de nuestros jeans arrogantes del cementerio. Madre mía. Podemos atacar perfectamente porque tenemos millones de bloqueadores. Y otro más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te voy a pegar de 40 o de 50 al siguiente turno con mis voladoras? Y mis docenas de tokens gigantes. Vale, de hecho... Porzamos al menos un bloqueo. Pierde una de las criaturas. Tenemos bloqueadores de sobra para bloquear al siguiente turno y que no nos mate. Así que madre mía, vaya partida. Esto es una de las gozadas de este mazo. Fijaos que es nuestro cuarto turno. Vale, mete dos criaturas más en mesa con las cuales yo no contaba. Tiene que gastar un bloqueador, nada más. Luego nosotros a la vuelta tenemos 2 y 4, 6 bloqueadores. Más que suficientes para que él no nos pueda matar. Aunque robe la tercera tira para el reclutador de Imodane. ¿Cuántas criaturas tiene? 3 y 4, 7 y 2, 9. Partida. Partida muy, muy bonita. Bueno, mano inicial... Bastante lenta y sin mana blanco. Así que yo creo que este es un mulligan. Salimos, lo cual está bien. Vamos a ver la segunda mano. Pul blanco, enderezado, tenemos robacartas, tenemos criaturas, anticriaturas, dequeador o moledor o como lo queráis llamar. Esta mano sí que nos sirve. La pregunta es cuál nos quitamos. Supongo que la menos importante de primeras es escabullirse. Creo que es ya para cuando la partida se adelanta un poquito más. Así que... Costa de cromo marítimo, juego de manos y a ver qué viene a continuación. Vale, otro escabullirse y otro mentor del monasterio. Demasiado para nosotros. Yo diría que aquí nos tendríamos que quedar el mentor del monasterio. Tener un par de ellos tampoco está mal. Jugar uno de tercer turno, te lo matan, te lo exilian. Bueno, pues juegas otro más, ¿no? Vamos a ver de qué va el rival, que ya sabéis que es muy probable que haga montaña y ha grabado el cumano. No, en este caso no. Llanura, bueno, mana blanco con veterano lunarca. Vale, este robo es bastante bueno. Qué pena no haberla tenido de primer turno porque nos habría venido mucho mejor. Tierra, enderezada y ojo que no tenemos tercer mana, ¿eh? Vamos a ver qué nos da esto. A ver si nos da una buena carta. En cualquier caso... Vale, cae otro mentor del monasterio y hemos tenido suerte que el reanimador era la última carta de las cuatro que han caído. Así que genial, porque solamente te devuelve una de las cuatro cartas que ha caído, ¿vale? Que hay instantáneo, conjuro o hada. Vale, blanca, roja, agresiva, el mazo de siempre. No es un mal emparejamiento como nosotros, para nosotros, como ya habéis visto, porque llenamos la mesa de criaturas y al final podemos bloquear a todas sus criaturas, por muchas que sean, ¿no? Nosotros ponemos 10 criaturas, el poniendo 10 criaturas, pues más o menos queda igualado y las nuestras crecen, ¿no? No hemos robado tierra, pero no pasa nada porque ya tenemos el mentor en el cementerio. Así que ya podemos hacer funcionar un poquito el tema, ¿no? Mentor del monasterio al juego y en nuestro turno, pues haremos mirada sobrenatural para poner al menos un token y bloquear algo su ataque. Vale, su tercera tierra llega y viene una llamada del líder de guerra. Un problema porque hasta este momento nuestras criaturas podían bloquear a las suyas y matarlas, pero ahora ya va pegando de 8 en 8, que no está mal y no podemos bloquear con solvencia. Aquí la pregunta es, ¿deberíamos bloquear? Estas dos van al cementerio, la abre cerraduras, ¿qué hacemos con ella? También la tiramos al cementerio, a ver si robásemos tierra. Venga, va, todo al cementerio, 3 criaturas al cementerio. Podríamos chumbloquear, pero no lo vamos a hacer para minimizar esos 8 daños, para recibir solamente 6, pero lo vamos a hacer ya después. Y este robo es gloria, es muy, muy bueno. Es muy bueno porque es un hechizo... Bueno, espérate. Sí, sí. Fijaos, es un hechizo, es un robo muy bueno porque recuperamos el yin, que reduce el coste de los israelanos y de los conjuros. Es cierto que no vamos a poder bloquear porque entra girada y tenemos un removal en mano que podría romper la llamada del líder de guerra. No sería ninguna mala opción. O una criatura muy peligrosa que pudiese jugar al oponente. En cualquier caso le vamos a pillar por sorpresa. Vamos a tener varios tokens 1-1 para bloquear a sus criaturas. Posiblemente rompamos el encantamiento. ¡Guau! ¿Y ahora qué? Yo creo que vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a romper uno de los dos encantamientos porque como todas nuestras criaturas tienen prowess, tienen destreza, van a ser más grandes que las suyas igualmente, o al menos iguales, ¿no? Entonces vamos a poder aquí hacerle una buena liada al rival. Matamos sus criaturas y prácticamente aquí ya hemos ganado la partida. Fijaos que nosotros tenemos la mesa muy a nuestro favor y él no tiene prácticamente nada. Con 9 vidas estamos tranquilos. Hemos robado otro anticriaturas, pero vamos a hacer el considerar. A ver qué encontramos. Me gustaría encontrar una isla para jugar también la mirada sobrenatural. Encontramos el maná azul. Perfecto. Así que no es letal este turno. Es que este mazo es así. Este mazo pasas de estar a punto de perder a decir, bueno, pues te pego de 40. Todo siempre al cementerio, supongo. Sí, nos quedamos con el removal en mano. Y obviamente ya aquí estamos tan sobrados que podemos atacar con todos. 6 y 4, 10 y 3, 13. Y el siguiente turno ganar la partida. Volvemos a repetir, podemos hacer mandar al diablo a su encantamiento. O a la criatura amenazante que pueda jugar. En cualquier caso, otra partida que yo creo que ya nos metemos al bolsillo teniendo solamente 11 de vida. El siguiente turno solamente el yin arrogante sería suficiente para ganar la partida. Voy a proceder a romper la llamada de líder de guerra. Simplemente para no recibir el daño del veterano. Si juega tierra, lo mejor que podría hacer es tierra e imodane. Pero aún así ya no le serviría porque tenemos 3 bloqueadores para bloquear a todas sus criaturas. Y activar las fichas de mapa para ponerle un más uno más uno a esto, pues tampoco le va a salvar la vida. Lógicamente le quedan 11 de vida. Esto va a pegar seguramente ya 8 o así o 9 el siguiente turno. Y tenemos un montón de criaturas. Refuerzos decididos que podría haber jugado en mi turno para darme la sorpresa y bloquear a mis criaturas. Pero no lo ha hecho de esa manera tampoco. Así que no va a afectar en nada. Pues mira, tenemos otro mentor del monasterio. Mirada sobrenatural. Te pego con todo de un millón y ganamos la partida. Este mazo es una locura. Es una apisonadora. Es buenísimo. Y ya no sé si es bueno o malo, pero es el mazo que a mí me gusta. Todo fará. Solo por eso ya gana muchísimos enteros. El mazo que te gusta es el mazo que tienes que jugar. Y eso es una cosa que hay que tener clarísimo. Vale, aquí no tenemos letal. Si quiere bloquear a estos 4, 8 y 3 11 se quedaría con 1 de vida. Lo que pasa es que él perdería todas sus criaturas y nosotros nos quedaríamos con un montón igualmente. 3 bloqueadores. Pásase lo que pásase con nuestras 9 de vida. Estaría la partida ganada. Yo creo que el rival ha tirado de cable y se ha ido. Así que voy a cortar aquí y pasamos a la siguiente partida que va a ser seguramente ya la última. Que no sé cuántas llevamos ya en este vídeo. Un montón, ¿no? Bueno, vamos con la última partida en la cual sale el rival. Y uff, no tenemos muchas formas de tirar. Bueno, no tenemos ninguna forma de tirar nada al cementerio. Así que yo creo que vamos a hacer mulligan. Y en esta segunda mano ya sí. Ya con el juego de manos y la abre cerraduras bromista podemos empezar a hacer funcionar un poquito el motor. Vale, tenemos que devolver una carta. Así que vamos a devolver un reanimador o el anticriatura. Voy a devolver anticriaturas. Venga, va. Vamos a quedarnos los dos reanimadores. Aunque realmente con uno te suele ser suficiente. He preferido quedarme con los dos por si acaso. Vale. No tenemos tierra de segundo turno enderezada. Así que quizás con el juego de manos elegimos tierra. Sí. Ante otro reanimador o la tierra, evidentemente nos quedamos la tierra. De modo que podemos hacer abre cerraduras de segundo y de tercer turno reanimar, reanimar. Por ejemplo, algo muy loco. El rival juega verde blanca de encantamientos. Un mazo que si en el tercer turno juega Kalyx te mete una presión fortísima, muy rápida. Así que toquemos madera para que no sea el caso. Si mete un Kalyx ahora el siguiente turno, vamos a estar en problemas porque esto encima arrolla. Y nos hemos quitado de la anticriaturas. Ah, no. Nos acaba de caer otro. ¿Qué ha caído aquí al cementerio? Jin, arrogante y mentó del monasterio. Es perfecto porque nos permite hacer doble hechizo el siguiente turno y no hay Kalyx. Vale, esta partida. Entonces se puede ganar, ¿vale? Me preocupa un poquito el bicho que arrolla porque puede crecer mucho y pegarnos muy fuerte. Pero ya este siguiente turno, metiendo dos criaturas en mesa, osadía también, tendremos que bloquear probablemente. Es que pega de nueve. ¿Cómo se nota que ha salido aquí el rival? Bien, entonces. También otra opción es reanimar únicamente el mentor del monasterio. Los dos arrollan, ¿eh? Reanimar el mentor del monasterio. No. Reanimar el Jin. Espérate, el Jin solamente pega uno. Joder, es que claro, es que saliendo así el rival lo tiene fácil, ¿verdad? Tenemos que bloquear y bloquear mucho para no perder la partida en este siguiente turno, que nos queda solamente 10 de vida. Vamos a ver. Es que da casi igual como lo hagamos. Podemos reanimar con un contador más uno más uno al Jin. Ya tendría tres de fuerza, más lo que juguemos tendría cuatro. Bueno, suficiente para bloquear al visitante. Eso puede estar bien. Aunque otra opción... Nada, tiene que ser así. Tiene que ser así. Venga, va, reanimamos entonces al Jin, que reduce el coste de nuestros hechizos. Vale, 3-5. Suficiente para bloquear aquí y no recibir daño. Y al otro, pues lo tenemos que matar. Lo tenemos que matar con el mandar al diablo. Entonces ya nos quitamos... Aunque lo destruye y puede recuperarlo, volverá a ser pequeño otra vez y él tendrá que volver a empezar con ello, ¿no? Vale, tejedora de armonía, que es un problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le da más uno más uno a todas sus encantamientos. Criaturas encantamientos, para ser exacto. Y reinado de la verdad de mi chico, que tira sobre el compañero con espíritus. Vale, ¿cómo hacer para no perder aquí la partida? Ah, no, el más uno más uno se lo tira a este. Bien, entonces... Nada nos vale, ¿eh? Tenemos que elegir bloquear al compañero con espíritus, porque lo matamos. Y con el mandar al diablo, matarle a la criatura más grande de las que tiene, ¿no? Que sería esa de ahí. Recibimos un daño, siete daños de aquí, nos quedamos con dos de vida, pero es suficiente para aguantar un turno más, como os decía. Ahora veremos qué podemos hacer, ¿no? Bien, siete, siete. Necesitamos al menos siete de resistencia para no perder. Así que tierra de turno. Supongo que hay que recuperar el mentor del monasterio antes de nada. También, ojo, estas también aguantan tres y cinco ocho, sería suficiente para aguantar esta cosa. Entonces, vamos antes de nada a recuperar el mentor del monasterio, para que llene la mesa de tokens. Bien, ahora, juego de manos por si encontrásemos un anticriaturas, que también nos podría valer. Lo hemos encontrado y nos cuesta uno de mana. Ojo, que hemos tenido suerte. Y esto es un instantáneo, lo podemos hacer cuando queramos. Podemos hacer esto y esto después, para bloquear por sorpresa, ¿no? Y además así ganan destreza los tokens. Ah, bueno, por cierto, tiene el más uno, más uno. El múltiple más uno, más uno del retrato de la verdad de Michiku, del reinado de la verdad de Michiku. ¿Qué pone sobre la criatura que arrolla o sobre la que no arrolla? Como lo pone sobre la que no arrolla, podemos bloquear con tokencitos, así que no hay problema. Hemos tenido mucha suerte al encontrar este mandal al llevar una partida que me he quedado totalmente de piedra por cinco o diez segundos, que me habéis visto porque decía, es que no veo forma de salvar esto. Porque yo decía, va, el mazo de encantamientos, mientras no arrollen las criaturas, tampoco es tan problemático. Pero es que sí que arrollaban. Y acaba de encontrar un Kalyx y tiene mana para jugarlo. Osadía sobre la tejedora, que es lo que le va a dar arrollar. Aún así estamos... Podría haberlo matado en respuesta, me he equivocado. Bueno, espero a ver qué juega el Kalyx y a ver a quién le pone el contador, más uno, más uno. Y ese será el que matemos. Oh, decide hacer eso en lugar de jugar al Kalyx. Ocho, seis. Bueno, vamos a matárselo. Es un buen momento para matárselo en respuesta, yo creo. Así falla la ficha de mapa, aunque habría sido más inteligente, como os estaba comentando. Haberlo hecho de otra manera. Y tiene dos manas enderezados, espero que no juegue más encantamientos. Otra tejedora, con lo cual esto pega diez. Tenemos diez de resistencia, todavía no, pero los vamos a tener tranquilos. Bloqueamos con todo y matamos ese Kami, que sí, que él puede recuperar. A ver. Si hago esto, es para echar bien las cuentas, ¿vale? Como él ya está atacando, puedo bloquear cuando quiera. Bajamos a uno de vida, por cierto, me acabo de dar cuenta que teníamos la Painland. Era la única tierra que teníamos. Bien, entonces, escabullirse, juego de manos. Supongo que juego de manos está bien. Tenemos casi daño letal. No puede entrarnos ni un solo daño. Bloqueamos con todo y ya está. Nos lo mataría todo. Cinco y cinco, diez. No hace falta este bloqueo de aquí. De hecho, tampoco hace falta este. Cinco y dos, siete y uno, ocho. Tiene que ser así, ¿no? Cinco y tres, ocho y uno, nueve. Lo suficiente para que no nos entre ni un solo daño. Se nos mueren las tres criaturas, pero se muere también su Kami. Así que aquí ganamos bastante tiempo. Y el gran problema están siendo las criaturas que arrollan, ¿no? Siguiente turno. Pero si no hay ninguna cosa extraña, yo creo que a partir de aquí podemos empezar a pensar en remontar. ¿Qué queremos? ¿Yin arrogante? Sí, es la única... Estaba mirando si teníamos un mentor del monasterio, pero no lo tenemos. Qué lástima da el buscador de Magic Arena. La verdad es lo peor que tiene el juego. Es que no ves ni lo que tienes. Siempre dando... Siempre dando problemas, ¿no? Entonces, venga, vamos a empezar reanimando este Jin arrogante por aquí. Vale, vamos a hacer el juego de manos. Y todavía nos queda una tierra enderezada. Escabullirse puede estar gracioso, puede ser útil y se decide rendir. Bueno, ya veis lo que hace este mazo. Es una maravilla, es súper divertido. Va bien contra mazos de control porque tú solo necesitas una criatura para ganar la partida. Con que una sobreviva es suficiente para o llenar la mesa de tokens con destreza que matan de un ataque. O que esto pegue 10, 12, 15 cuando la partida salga contra mazos de control. O sea, contra control va súper bien porque te lo mata. Y dices, no pasa nada, llevo 4 de estos, 4 de estos y son suficientes para ganar la partida. Y luego llevo otros 8 reanimadores. 4 de estos y 4 de estos otros. Contra agro va súper bien porque enseguida llenas la mesa de bloqueadores y acabas frenando la partida. Además de que tus criaturas son gigantes y el rival se lo va a pensar antes de empezar a atacar. Y en general contra mazos midrins pues un poco lo mismo, una combinación de ambas cosas. El mazo a lo mismo es mi favorito de estándar. Me parece divertidísimo, me parece súper efectivo. Creo que la gente lo está infravalorando bastante. Y es un mazo que cuando vaya evolucionando y vaya mejorando todavía más, va a ser yo creo imparable. O al menos para mí lo es, que creo que es lo importante en este caso. Así que bueno, ya sabéis. Muchas gracias por el video, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.